Hola a todos, ¿qué tal estáis chicos? Acabamos de venir en primicia, hoy acaba de salir 15 de septiembre la nueva expansión de Dragon Ball Heroes Good Mission 10 La última expansión del bloque Good Mission antes de la salida del mercado del Super Dragon Ball Heroes Aquí podéis ver publicidad del día que nos volvemos a España de la nueva V-Jam en la que vais a poder conseguir una carta promocional de Black Goku Rose A ver si es lo que la puedo conseguir Estas son las cepes de la colección, son los samples, pero son brutales, 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 brutales A ver si puedo conseguir alguna carta, aquí ya está la gente jugando a tope Y creo que están vendiendo cartas o coleccionando algo, yo creo que el chaval se está vendiendo cartas El gordo este, debe de llevar aquí todo el día y debe de estar vendiéndolas Y aquí pues tenemos a un chaval que está jugando y ahora pues me voy a poner yo a jugar La verdad es que tengo bastantes ganas de jugar Vamos a ver si soy capaz yo de jugar medio momento Ay perdona que es que se me ha caído Tengo una Dos Dos monedas Tengo dos monedas, voy a echar dos monedas con dos cartitas, solo puedo jugar con dos entonces Nuevas, nuevas cartas Ahí habría que meter la licencia card que yo paso Vamos a ver que me sale Primera carta de la expansión Una carta rara del antiguo Kaioshin A ver si puedo echar otra monedita, que me salga la carta Que me salga la gordo Nada, una común Un Goan Pero bueno, no pasa nada Voy a echar una partida aquí con ellas Unas dos porque no tengo más cartas, estoy justo encima Así que me tengo que aguantar Vienen los niños con los álbumes aquí, esto es la polla Aquí veis las nuevas batallas contra Demigra Estas son las nueve, GDM nueve, GDM ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno Estos son especiales Pero vamos a entrar en la de Zamas Estamos súper propuesto Aquí tenemos las cartas Y a ver ¿Qué tal? Es la batalla Aquí se eligen las misiones Napa, Radis, Sarmon, Hachiyak No vamos a poder jugar contra Zamas Porque no está la misión o hay que descargarlo Con la licencia Pero vamos a luchar contra estos bichos Que salen en el capítulo de Dragon Ball Super Aquí puedes ver las cartas Y la suerte que no me van a sacar O que salen aquí, no ha quedado claro Las cartas de Zamasu y otro Kaio del universo Vamos a ver Ha venido Krilin a ayudarnos El que solo teníamos dos Estos son de un país De un planeta ahí un poco bestia Vamos a ver Vamos a perder casi seguro Joder, va duro La Dragon Ball atacamos nosotros primero Vamos a ponerlo así De momento En la zona media del ataque A ver qué pasa Me atacan ellos primero Hay muchas luces aquí No flejón Vamos a perder la Dragon Ball Vamos a perder la Dragon Ball Que se va a hacer El que tiene la Dragon Ball Siempre ataca primero, ¿vale? No le hemos hecho nada Defensa, defensa Lo que veo tiene mucha vida, ¿eh? Yamos a perder la Dragon Ball Vamos a perder la Dash Una Abilidad y la Kart Creo que se va a obergar Pues va a perder la�ón ¡Gracias! Estamos burstando ¿De acuerdo acá? Bienvenidos a laacja Estas son las El franco Aquí tenemos la Dragon Ball Y vamos a pegar Sí, hay que pegar algo Vamos cabrones Olé, nos hemos defendido a tope Ahora no Y ahora sí que nos van a hacer el ataque Siguiente turno no atacamos Una pena Está moscado ya, eh Bueno, pues nada A ver si podemos hacer un ataque especial o algo, por lo menos Vamos a ver Lo pegan ellos otra vez Ya estamos muertos Voy a ver si consigo cambiar Porque si no No voy a poder jugar más Cabrón Hemos perdido Bueno chavales Espero que os haya gustado la batalla, ¿vale? Voy a ver si consigo cambiar Saludetes Hasta la próxima Cuidado ¡Gracias!